En la Semana de la Policía, iniciamos, como siempre lo hacemos en todos nuestros acontecimientos, momentos donde estamos contentos, momentos donde festejamos, pero también momentos de muy profundo recogimiento personal. Y la semana inicia con el reconocimiento de nuestros caídos, de esta manera, en el rol de honor del Departamento Central y en el monumento a nuestros caídos. Luego, estos días, pasan a tener la misa de Acción de Gracias en la Catedral Metropolitana, donde el obispo de la Ciudad de Buenos Aires oficia la misa conjuntamente con todos los capellanes que componen la División Clero Policial. Hay toda la plana mayor de la Policía, invitados especiales. También es una misa de Acción de Gracias por un nuevo año que tenemos de estar en la Policía Federal Argentina, que tienen así la ocasión, y reconocer todo lo que nos ha dado la ciudadanía. Y tenemos que dar esas gracias en la Catedral Metropolitana. Tenemos otro momento que es muy importante. El día jueves honramos a quienes cumplen sus 50 años de compromiso con la institución. Ahí no hay jerarquías, no hay escalafones, no hay nada más que la comunión de sentirnos policías que las generaciones. Que hoy estamos en el rol activo, les decimos gracias a nuestros maestros, a quienes celebran sus bodas de oro. Se le da una medalla votiva por esa efeméride. Pero fundamentalmente lo más importante es darle un abrazo y esta ceremonia tradicionalmente se hace en la pista verde del cuerpo de policía montada. Y lo hacemos como para que finalice el acto con el arribo del pabellón nacional. Es toda una ceremonia, una celebración, donde personas que pasaron toda su vida con la institución, vuelven a revivir ese momento teniendo un lugar central en ese momento tan especial. Y bueno, finalmente es el acto central. En el acto central, en nuestra escuela de cadetes, hacemos una suerte de balance de todo lo que nosotros pudimos hacer ese año. Porque en la escuela de cadetes, bueno, están nuestros jóvenes estudiantes viendo lo que es la Policía Federal Argentina en acción. Viendo lo que es la Policía Federal Argentina en sus tradiciones. Viendo lo que es la Policía Federal Argentina cuando ellos tengan ya su egreso y sepan lo que van a vivir. Porque estos chicos y chicas ven a todos los policías federales sin distinción de jerarquías, sin distinción de escalafones, sin distinción de especialidades que reciben su premio. Por el mérito de cada una de las acciones y cada una de las cuestiones que tenemos que reconocer. Las superintendencias operativas, la superintendencia de investigaciones federales, la superintendencia de drogas peligrosas, la superintendencia de agencias federales y la superintendencia federal de transporte, eligieron ellos por el mérito de la cantidad y calidad de sus procedimientos cuál era la dependencia operativa que iba a tener lo que se llamaba la copa vigilancia. Entonces cada una de estas superintendencias tuvieron la copa por la mejor performance de las dependencias operativas. Como corolario, si se quiere, como coronación del acto central, ya es tradición el desfile. El desfile donde quienes pueden hacer el pasaje por el palco de honor, presidido por la autoridad, que en este caso fue nuestro ministro de seguridad, el doctor Aníbal Fernández, todo lo que es el Ministerio de Seguridad, jefe, su jefe y toda la plana mayor, estábamos regocijados del reconocimiento que nos hacían y del orgullo que era portar ese uniforme desfilando para la Policía Federal Argentina. En el caso mío en particular, este año ha sido la tercera ocasión que he tenido el orgullo de presidir esta celebración como jefe de la Policía Federal Argentina. Yo me siento muy honrado de ser el jefe de la institución. Entiendo que soy el mismo cadete que ha podido desfilar en su momento, el mismo oficial subalterno que ha vivido y ha disfrutado de estos actos de la Policía Federal Argentina, lo veo con orgullo. No es una cuestión de jerarquía, es la policía. Tengo el uniforme azul de la misma manera que todos los que han disfrutado de la celebración de nuestra semana, el contenido simbólico que tienen este tipo de momentos es que nos hacen consolidar nuestra vocación y teniendo una vocación consolidada podemos generar una mejor prestación de servicio a quienes nuestro demandante del mismo que son los ciudadanos de la República Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!